Música Llega la mitad del año y la Sierra Nevada del Estado de Puebla se viste de manteles largos ante la temporada del Chile en Nogada. Los municipios de San Nicolás, de los ranchos San Andrés, Calpan, Huejo, Etzingo, San Martín, Texmelucan y San Salvador el Verde son los participantes en la ruta del Chile en Nogada de la región. En la zona se produce todo lo que se le echa al Chile en Nogada, todo lo que se le echa, todos los ingredientes, pero el principal ingrediente es la nuez, porque eso es lo esencial. Y aquí en esta zona, en esta zona de Clan Milolpa, hay aproximadamente unos 3.000 o 4.000 Nogales. Música Tras recorrer los Nogales más longevos, pasamos al chile poblano, ingrediente fundamental que necesita un cuidado especial. Su cultivo inicia desde noviembre y su semilla se mantiene criolla. Es un chile que vale la pena, ¿no? Un chile criollo como ahorita como tal tiene sabor, tiene picor, tiene aroma, tiene textura y sobre todo la cutícula delgadita, que es bien indiferente a un chile poblano híbrido. Voy a promoverle que conozcan este lugar, porque si es cierto, por ejemplo, yo vine a Puebla para ir al restauro o a algún restaurante, pero me informaron de aquí, dije no, un chile en Nogada comerlo de la raíz. Productores piden valorar su trabajo, ya que cada año deben luchar contra las inclemencias del clima. A través del platillo de los chiles de Nogada hay mucho trabajo, mucho trabajo para llevar a cabo estos productos, sacarlos, más que nada. Y pues ahora sí que más que nada aquí lo que nos ayuda mucho es que estamos en clima, que es de la manzana, igual que el clima que para la pera, para todos los ingredientes más que nada. Durante la ruta y previo a degustar el platillo, puede disfrutar de un recorrido culinario derivado de los ingredientes del típico platillo, como los son pizzas y helado, por mencionar algunos. Los vamos a empezar a tener peladitos, le quitamos toda la avena y se empieza a rellenar con toda la mezcla que es la propia de los chiles de Nogada. Nosotros tenemos granja, entonces lo que van a estar ustedes comiendo es casi todo orgánico, lo más orgánico posible y ya pasó a ser frito y de esa manera ustedes van a degustar algo bien riquísimo. Desde el Ixtapopo degustaremos del famoso platillo que le diera vida a la ruta del chile en Nogada. Y así de esta forma también concluimos un recorrido de tradición, cultura, pero por supuesto, gastronomía con imágenes de Nadia González, Sara y Mancilla. Noti 13.